Ya, hola gente, vamos Hoy me llegó la actualización de San Valentín Yo esperaba así como algún cambio más radical Y la verdad no Ya, reclame un premio Ya, los 90 diamantes Mañana dan el zipo Y micro Pero bueno, por ahora vamos bien Dicen que cambiaron algunas cosas Como diseños de auto Tengo ganas de ir con la moto Se pueden cambiar las ruedas Por lo que vi No me gustan esas Estas son todas las que se pueden poner Estas son todas las que se pueden poner Wow Esa se ve genial Ya habían como accesorios Cosas así Por lo que vi, habían accesorios Como pegatinas de San Valentín A ver A ver, no Ninguna es de San Valentín Esperaba algo de San Valentín No hay ninguna Esta es la única Un color verde Se ve hermosa Ya, los corazones La moto en color negro Wow Mentalizada No, en color negro No, en color negro Se ve Se ve imponente Y accesorios A ver ¿Cuáles son los accesorios De San Valentín Que tanto habla? Ya ninguno de estos Es San Valentín Ninguno de estos De verdad ¿Pusieron el accesorio De San Valentín? ¿No? Ahí están Ahí están El clásico Acá nada Se ve feo Se ve feo También De verdad No hay más accesorios De San Valentín Yo creo que Con eso está bien Me gusta Como se ve así La pintura roja Quiero ver Si la cambio No Negro Ahí Ahí Sí, se ve mejor Vamos, compremos Quiero usar A Roxy Pero De este estilo O a Leilani No, a Leilani Así Ya Voy a jugar Yo esperaba Más accesorios De San Valentín Pero no habían tanto O será porque La moto Veamos Quiero probar Con un auto Un segundo De verdad Se lo pusieron En el corazón Nada más Ahora sí que Se lo pusieron En el corazón No, con la moto De San Valentín Así Vamos Tres Dos Una No Bastante Decepcionante San Valentín En este juego Yo esperaba Que pusieran Algo más Y La verdad No pusieron Casi nada No No No, no Gira 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 Bien Wow Casi Hubiera Estado Bueno Pasar por arriba Pero no pude Listo Ah Me aseguro Igual Con Carmen Wow Bien Me sirve Moto Estilo San Valentín Se ve bonita La moto Ya Vamos Disco Jimmy Más Rally Pro Quiero cambiar Algo Acá Vamos Vamos A ver Que tal Me va Tres Dos Uno No Me dejaron Pasar Motor Autos Desagradables Prefiero Hacer otro Intento De nuevo Que desagradable Fueron Todos No me dejaron Pasar Fue realmente Desagradable No No lo tomes Y ahí Se salió Se desapareció Ese personaje Pero que desagradable Fue la Anterior Se lanzaron Todos Que raro Fue Honestamente Lo sentí Muy muy raro Vamos No Ah si Choqué Bueno Choqué con algo Justo Necesito el amarillo Para ver si me sale algo bueno Bien No sé De San Valentino Esperaba algo distinto Honestamente Honestamente Algo Un poco Mejor Mucho mejor No 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 esperaba ese ataque Pero Bueno Algo salió Disco Genie Su habilidad No hay ni que usarla Así que No Casi Si hubiera chocado Con el árbol Vida Hubiera sido Peor Bien Yo creo que me debe salir velocidad supersónica ahora Si no me equivoco Es la que me No Era el toro Ya 1.46 1.46 52 El puntaje Se puede pasar Fácilmente Así que Nah Vamos Con la otra Obviamente La La que está a la izquierda No la voy a jugar Porque Ya la jugué 3 2 1 Una moto Estilo San Valentín Se ve bonita la moto Me encanta No ¿Por qué están tan agresivos? Yo sé que Mañana ya es San Valentín What? ¿Por qué me revisaron? Hoy ya actualizaron el juego Pero Dicen que mejoraron algunas cosas Está re loca la moto No me gusta que tenga un solo tubo de escape Honestamente Me gustaría que tuviera dos Vamos No Honestamente Me gustaría que tuviera dos Dos tubos de escape Voy A sexto lugar Qué onda ¿Por qué voy tan mal? No va a pasar Vamos Déjame tranquilo Wow No me marqué con el aceite Con lo del aceite del piso Eso fue raro Eso sí La moto es Muy Muy Inestable Es rápida Pero Inestable Totalmente Ni idea Ni qué poder Me robaron Pero me robaron No Gané Uh Estuvo complicado Vamos con la del anime Tres Dos Uno Con la moto Estilo No 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 Salta No Es complicada manejarla No es tan fácil Vamos 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 Cae Cae ¿Por qué no cae? No Se demoró tanto En car Bien Se cayó Ese No Me dispares a mí No 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 Ella es Mika No No Dame algo El toro El toro Sirve un poco No Me pegaron antes No Avanza Creo que está En los dos primeros lugares En el testillo No agarré ninguno Mika Ven aquí No No le alcanzo No le alcanzo Salí Tercer lugar No No esperaba Ser el tercero Está complicado Ganar Con la moto Está complicado Con la moto Está complicado Ganar Porque Rebota demasiado Es muy frágil Y cuesta Agarrar los potenciadores No De nuevo Paso Pero entremedio Yo pensé que iba bien Esos Esos Mini Rebote Wow Rebota demasiado Voy bien Por lo menos Voy bien Acá Al medio Dámelo Ahí se acercó El zipo No No Giré demasiado Hay momentos Donde salta Donde salta Mucho la moto Y no tengo Agarre Al Al piso No puedo moverme Bien Eso es lo que Me desagrada Más de la moto Pero la moto Es genial Se siente como moto Eso es lo que puedo decir Que se siente Que estoy en una moto Pero es súper loca La moto Lo que mejor puedo decir Es que Se siente Súper loca La moto Como si estuviera En una moto Cumple su función No Me pegaron Me gusta el sonido Que tiene Además Suena bastante bien Para allá Al agua Wow Correa Hace mucho Que no me salió Un correa Ya vamos Con la de la lava Esta fase Es muy muy buena Pero muy complicada Dos Uno Vamos Cualquiera que me empuje Me manda Muy muy lejos No tengo ¿Cómo se llama? No tengo resistencia La moto Si que no tiene resistencia Para nada Pero nada 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 de nada Wow Ataque doble Triple Cuadruple Wow Nuevamente Pueden dejarme Jugar Tranquilo Yo solo quiero jugar Que nadie me ataque Yo no me choco a la gente Me carga a chocar a la gente No me ataquen más Con el rayo Voy super rápido La moto De ser la más rápida De ser El auto Más rápido Del juego Entre comillas Auto No 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 Gira gira No El control me falló El control me falló Se me quedó pegado Para girar Ruedas grandes Si me carga Lo Carga Necesito los coides Ya Muy bien Uh Qué complicado El tiki Vamos Vamos a intentarlo nuevamente A tratar de sacar Un mejor tiempo No Publicidad No Así no me marcan Copyright Porque a veces Por la música Me mandan Me marcan unos copyright Tengo que estar Configurada Tengo que estar Editándolo Para silenciar ese audio Bla 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 Copyright en videojuegos No me gusta Realmente lo odio Pero bueno No se puede hacer nada Listo Bien Vamos Tres Dos Uno No me estorben Al inicio Bien 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 MS No me estorbes Ya un nitro Muy muy bueno Al inicio El hombre de las nieves Hay uno Hay uno Doble acá Damelo No Me van a pegar No Por qué Me tiene que atacar Justo ahora No me deja Avanzar tranquilo Qué bueno Que no lo rompe De nuevo El toro me salió En esta zona Vamos Avanza No tengo nada Para golpear Dame algo Bien No No El control De nuevo Me falló Ahí Se preguntan Si es fácil jugar con control Si es fácil Es fácil jugar con control Pero a veces falla Tema del bluetooth Que no estaba bien configurado Cosas así Problemas de sistemas Porque el celular Aunque tenga todo eso De que funciona con control No No son para Jugar con control A veces tienen sus fallas Y me han atacado dos veces Déjenme tranquilo Ahora me va a salir El toro No Va a sacar Muy mal tiempo Ahora me va a salir El toro En esta cosa Y después me salió A la velocidad De su personita Saqué el peor tiempo Está complicado Sacar el primer Mejor tiempo Está complicado Pero no es imposible Pero es complicado Vamos a sacar El otro Tiki Con la moto 3 2 1 Póngale dos tubos de escape A la moto Se ve fea Con una Con un solo Tuvo de escape Dos tubos de escape Se vería mejor De atrás Se ve horrible La moto No me gusta No me gusta mucho No se vea horrible Horrible Pero Se puede ver mejor La idea es que se vea mejor O no Toma No Avanzar No me dejan avanzar Tranquilo El doble para mi No, no alcanza Ahí me vienen a atacar Ahí vienen What? Sintí que estaba un poco más lejos Porque Después me llegó de repente Como si hubiera No Me robaron Me han robado Un poco de movimiento de la moto Y se vuelve loca La moto Dejenme tranquilo Bien Por acá Vamos por el atafo Acá no se que Habrán explotado Que no No, no Wow Una vuelta de 180 Esa Cuando la han visto No Había salido tan hermoso Pero cuando Han visto No se como hice eso Pero Me salió Estupendo Más 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 Cargacohete Que te demoras demasiado No Yo fui para arriba No alcancé Pasa para abajo No Bien Me regresaron Me regresaron Por fin Ahí con la rodilla Al piso Así se tiene que girar Todavía no Ahora Rodilla al piso Bien Excelente Vamos 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 La moto Estilo San Valentín No Bien Se ve Super bien Que me das Un nitro Viníciame Ah, justo No fue tan mal No, me salte El otro Potenciador No Avanza Ya tengo uno doble Es normal Sí Vamos, vamos Tú puedes No Quiero ganar La única forma Es que me salga Velocidad Supersónica No No me salió Yo esperaba que me saliera Justo ahora Ya verdad Segundo por lo menos Algo es algo Wow Está complicado Pero no imposible Tres Dos Una Ahí va Al primer lugar Con una moto igual Déjenme No se ve Para nada mal La moto Déjenme Tranquilo Vamos por acá No es necesario Se me camino Totalmente No Me caí Justo, justo, justo Por un poquito Me caí Ahí sí Que choque ¿Cómo se llama? Big Thor Que choque Big Thor Así yo puedo Avanzar tranquilo Mr. Happy En segundo lugar No No, choque Di un salto Muy grande Con la moto La moto Si que rebota Es impresionante Como rebota La moto No tengo Tengo casi Agarra el piso No tengo Casa Pero Reca Bien Y gané Listo Impresionante Vamos a jugar Vamos a jugar La del castillo Tres Dos Una Vamos, vamos Bien Bien Excelente Le pegue a cuatro De cinco No Ahí me daño Bueno El nitro Avanza Ese ¿Para qué lado es? Pues para esto Bien Con la rodilla al piso Excelente No No agarré nada Voy a utilizar mi habilidad Voy segundo lugar Primer lugar Está No Me levanta la moto No me deja andar Tranquilo No hay nada peor que eso Debería ser Invencible Con el policial Déjeme tranquilo De nuevo Porque me puse adelante Voy cuarto Impresionante Voy cuarto Quinto Sesto No me dejan tranquilo Déjenme tranquilo Avanza a mi manera Va No Primer lugar No salgo Y ni siquiera sé si se puede salir Segundo lugar Lo único que sé es que tengo que llegar Mirando hacia atrás Uf Qué complicado Esto Espero ganar El tiki igual Aquí quiero jugar Esta de la playa He sacado una bonita Miniatura No La otra La otra playa No esta playa La otra No La playa Playa No Mansión tiki Esta tampoco Playa No vio Dome delta Wow Quiero Una sola etapa Y no me la da A ver Cómo voy Primer lugar Todavía Wow Estoy Estoy impresionado Demás Con la actualización Se puso todo más difícil Posiblemente Esta no Las de la playa Playa Ni tropis de coco Ni esta Ni otra Playa No me puedes dar Una simple playa Esta no quiero Pero igual A la luz de la luna Ya Con esta no No quería esta Pero Sería la otra De la playa La que justo No me salió La que va a salir Después de esta Pero bueno Avanzá Avanzá El toro No te acerques A mi What Me libré Me libré Del ataque Lo único que sé Es que Voy a hacer un paso Por la playa Me da igual Si me lo roban La verdad ¿Por qué va tan Rebotando Tanto No Wow Le puso Le puso el reloj A la moto A ver ahí Voy a sacar una foto Me gusta Me gusta Me hubiera gustado De playa De día Pero No tengo Y ahí voy a terminar La carrera Fusi No No veo nada Me sirve Vamos Que me va a tocar Ya el policial Y llega Así Qué buena la foto ¿Por qué Sale así la foto? Se ve genial Qué gracioso Se ve Pero no La otra está bien Ya Nos veremos En otro video Adiós Chau 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 Cuéntense Adiós